Y justamente iniciamos con esta información, le decíamos en los titulares, dos hombres fueron encontrados sin vida en el mercado de abastos en San Nicolás. Agustín Martínez nos tiene los detalles. Agustín, buenas tardes. Muy buenas tardes, esta es la información para Telediario a las 6 por el 6 y es que las autoridades policiacas investigan el caso de dos jóvenes que fueron encontrados sin vida en el sótano de una bodega del mercado de abastos de San Nicolás. El caso es investigado porque hasta este momento no se tienen todavía indicios sobre las probables causas de la muerte de estos dos hombres quienes se desempeñaban como macheteros o cargadores en un negocio distribuidor de lotes. Las personas fueron localizadas esta mañana por otro de los empleados del lugar y hasta el momento no han sido identificados en forma plena. Únicamente se menciona que cuentan con edades de entre 25 y 30 años y hasta el momento los cuerpos no han sido reclamados en el servicio médico forense. El hecho ocurrió en la bodega 216 del mercado de abastos de San Nicolás que se ubica en la avenida del mismo nombre y la avenida Los Ángeles en territorio Nicolaita. Los cuerpos de los dos jóvenes no presentaban signos de violencia y fueron encontrados en dos camas, uno en cada dormitorio por otro de los empleados. Y hasta el momento los indicios hacen suponer que habrían fallecido posiblemente a causa de una sobredosis de alguna sustancia tóxica. Tendremos más información y más detalles en los siguientes espacios. Gracias Agustín, buenas tardes.